Antes de empezar recuerda estar suscrito a este gran canal y activar la campanita y darle en recibir todas las notificaciones así que cada vez que yo suba un nuevo video te avisara, ahora sin más que decir vamos con el video Hey que pasa gente estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Minecraft Dungeons con el episodio número 3 Como recordarán en el episodio anterior que por cierto les estará apareciendo justo en una tarjeta aquí arriba conseguimos todas estas cosas, la duja o duya no se que sea, tuvimos nuestra armadura que es un maguito tuvimos este totem de regeneración, las dagas, arcos, este totem por lo visto lo estuve probando antes de comenzar a grabar y cuando tu lo activas te genera esta onda roja y ahí pues tu te puedes curar por un poco tiempo pero pues sirve bastante y también dije que me iba a quedar con la armadura del mago pero por lo visto la armadura del cazador es mucho mejor que la del mago ¿Por qué? porque me da un poco más de vida y resiste más balas y todo eso pero bueno no me voy a enrollar más, vamos a irnos a pasturas de calabazas porque en los anteriores completamos lo de bosque de creepers y ciénaga renegada, senegada no me acuerdo, próximamente ok así que sin más dilación vamos a pasturas de calabazas, a ver que tal nos va y que tan complicado se pone vale, viajando a pasturas de calabazas mal silencio los efectos de los silanos arrasaron esta exuberante tierra hasta la ruina solo una aldea permanece intacta en este rincón del mundo date prisa héroe, debes advertir a los aldeanos de la batalla eres su única esperanza y los subtítulos no, están un poco desincronizados ¿qué pasó Micro Dungeons? vale encuentra la aldea misión del día, encontrar la aldea y avisarle a los aldeanos sobre la posible batalla que se avecina así que rápido, corre Steve, corre vale, tenga, tenga y sé que dije, bueno en el episodio anterior me quedé con el arco normal porque dije que hacía más daño pero es que en estos niveles ya que la dificultad va avanzando un poquito más pues me servirá así si hay varios enemigos como saben la belleza cuando yo activo la mejora con el fuego artificial pues dispara 3 fuegos artificiales y eso me beneficia bastante así que vamos a ver que tal me va el día de hoy vamos por cierto, me di cuenta de que había varios las armas que yo tengo, algunas me suben más de nivel que otras por ejemplo las dagas que conseguí del sol o de la luna si no me equivoco me subían un poco más de mi poder pero es que son bastante rápidas pero no hacen tanto daño como esta duya o duka a ver, nos dieron una espada, vamos a ver que tan buena es vamos a eliminar a estos para que no nos hagan daño cuando me la ponga 18 de 28 ok tiene menos daño es más rápida y menos área eco, algunos ataques pueden continuar con un ataque rápido tiene un 30% de probabilidad de invocar un rayo que daña a los enemigos saqueo ok a ver ven es lo que les decía mi poder con la duja era de 4 y ahora con esta espada es de 6 pero la duja es más fuerte como pueden ver y tiene más área de daño o sea es más probable de que si hay varios enemigos podamos dañar a varios a la vez eso es lo raro no sé si elevando el poder se ve yo un poco más fuerte o dependiendo de las armas que yo tenga es conforme voy a ser más fuerte no tengo idea lo iremos comprobando conforme vayan pasando el tiempo aquí en el juego un poquito vamos en el episodio 3 o 4 vale vamos es que es súper bonito todo este juego lo malo es que youtube me baja bastante la calidad del video si no dios mío se vería más hermoso de lo que ya se ve muere 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 perfecto ahí está toma mueran mueran vamos a ver cuál es el jefe al que nos enfrentamos el día de hoy nos dieron otra espada pero por lo visto dice tiene una pestilita hacia abajo o sea que es más débil que las que tengo pero como pueden ver cada espada o cada ítem que nos da nos da diferentes encantamientos para ponerle no sé si los encantamientos también o sea si nos van a ayudar de algo porque a lo mejor nos tienen que si veneno y cosas por el estilo pero no sé si todos nos vayan a servir aquí está un nuevo de veneno ok después veré qué cosas voy a destruir o sea a desmantelar porque ya ven que hay algunas cosas que no me sirven y si las desmantelo pues me dan esmeraldas y las esmeraldas me pueden servir para con mi aldeano el comerciante que tengo en mi en mi campamento pues me ayuda a conseguir armas cada vez que yo le tradeo ciertas gemas por un cofre que él me da me muero tú vale perfecto cuando empecemos a perder vida y si no tenemos la poción pues ocupamos nuestro totem vale aquí hay un cofre bastante bueno a ver qué me da vale otra espada una poción de fuerza y una espada a ver vamos a ver qué es vamos a ver si es más fuerte o más débil que la mía por lo visto es débil también pero me deja con el mismo poder debilita dos ataques reduce el daño de ataques de veneno ok es que ven eso lo que les digo hay cosas que son mejores y otras que son peores vamos a desmantelarla esto también y como ven aumentamos más más esmeraldas porque a lo mejor puede que un tradeo que me dé mi aldeano sea bastante increíble y pueda yo obtenerlo por estar ahorrando estas esmeraldas pero bueno vamos a darle a ver qué prosigue qué bonito se ve el perrito siguiéndome le vamos corre, corre, corre le muere malita araña vale estamos llegando aquí dios miren qué bonitas vistas wow ahí tenemos a varios aldeanos malos a los que hay que enfrentarnos solo que por aquí podré yo bajar a ver eh no me caí y si yo sabe lo vale ya sabemos que por ahí no se puede bajar así que vamos a tomar nuestro camino correcto que es ir hacia donde está el barco o lo que sea wow 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 continuemos vale gracias por darme la vida totem vamos por acá poquito a poquito aquí veo una araña pero donde está vale perfecto muerta y aquí vamos a ver otra muerto muere 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 nice ah dios dios ok por aquí no hay nada no hay un cofre secreto ah me atoré o esmeraldas que me quieran dar no nada algo hola buenas noches buenas tardes buenos días que vale continuamos uh que buen giro vale y demás de estos adiós ustedes no me ponen a molestarme vale no hay nada pero tenemos una dinamita así en cualquier momento que tengamos varios o muchos enemigos rodeándonos se las aventamos tenga tenga vale por ejemplo ahí vamos perfecto matamos a varios enemigos a la vez uh pasión de velocidad venga venga vamos oh oh espero que les esté gustando también mucho esta serie así como a mi grabarla ya que es un juego que salió hace poco es bastante nuevo y muy bueno la verdad vale muere porque es minecraft pero de otra manera saben es como un microsoft totalmente porque es obviamente un microsoft totalmente diferente uno está acostumbrado a minecraft en primera persona y ahora estamos en una tercera persona y eso es bastante y aparte se ve súper bien en el juego no es que digas ah se ve medio raro no se ve bastante bastante bien eso es un punto más a favor de este gran juego y si veo que les sigue gustando esta serie pues obviamente seguiré traiéndola al canal fuck ahí está creeper vale muere tú deja de invocar creepers de piedra muere vale hay varios y téngala ven es lo que les digo así si tenemos varios enemigos activo el poder o la mejora del fuego artificial y puedo disparar tres misiles a la vez vale por aquí no hay nada no parece ser o si vale si por aquí hay algo si porque ya en que o sea yo voy a investigar cada zona que me encuentre porque mejor encontramos un arma mejor o cosas interesantes así que vamos a ir poquito a poquito explorando el juego no quiero ir se podría decir muy lanzado muy aventado o sea voy a completar el juego tranquilamente así para que ustedes si también lo llegan a jugar pues vean no sé que atajo es mejor o que estrategias usar depende de como ustedes quieran jugar este juego si es que lo llegan a jugar vale vamos vamos vale más esmeralda gracias continuamos por acá vale eh vale donde está la chileno por aquí debe salir ahí está si feliz vale ojo me nos envía varios aldeanos aldeanos malos vale 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 aquí ya empieza a aparecer un poquito más pero nada de lo que no me puede encargar oh bastante fácil fue esto eh vale vamos 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 y a lo mejor no estoy seguro no sé si vaya a funcionar vale baja el punto ay aquí muchos aquí muchos perfecto nos encaramos de muchos a la vez una dinamita vale como estuve diciendo a lo mejor eh no lo sé pero eh estuve hablando con que estuve hablando con Riggs acerca de este juego y vale tenga y creemos que a lo mejor podemos grabar un episodio los dos juntos así de Minecraft Dungeons pero sería cuestión de probar y ya yo les diré mejor en el próximo episodio si se pudo o no vamos venga vamos ah nos faltó bajar esta palanca vale aquí hay un cofre que no me di cuenta de vale la puerta bajó nice por aquí que más hay aquí está el cofrecito vale acechas y más esmeraldas bastante bien continuemos con la aventura ahí tenemos provisiones van a ser bastante útiles una dinamita por si acaso bastante bien aquí en la dinamita tiene bastante daño de alcance o de rango de explosión se puede decir bueno un esqueleto varios esqueletos ven aquí no vayan cobardes vamos uno dos uno dos uno oh dios los dos al mismo tiempo para salir les va cabum perfecto otra armadura hoy se puede ser que es mejor que la que tengo a ver esta tiene mi armadura tiene veinte de salud veintidós oh esta si es mucho mejor y miren me subió mi poder a ver cada vez que puse cien bloques en el mapa una pequeña ok bastante bien cada vez que recibes daño también causarás oh perfecto una buena armadura así por si estamos bastante si ya no tenemos casi mucha vida pues con cien bloques que avancemos recuperamos algo de vida y cuando los enemigos nos ataquen les damos un pequeño ataque a ellos vale ballesta desenfreno veintidós vale este puede ser que hace más daño pero es más lento las proyectiles causan más daño los enemigos que tienen encantamientos nube de veneno ya sabemos que es vale este arco hace más daño pero es más lento y a lo mejor lo que aquí no me ayuda este arco es que aquí no puedo sacar tres fuegos artificiales solo uno pero bueno si hace bastante daño lo más probable es que si me sirva vale por aquí no hay nada perfecto continuamos de ese lado tampoco a ver oh ochenta y seis de daño y eso cargado al máximo vale un buen arco la verdad veremos si cuando haya bastantes enemigos me ayuda vale vamos 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 bueno señor esqueleto perfecto vamos poquito a poquito dios porque mi perro tiene una flecha en la cabeza vale muere muere vale y tómala vale creo que lo maté de un solo flechazo vale o creo que no o es otro es que no me di cuenta si había uno vale aquí venga no me di cuenta si había uno o varios perfecto subimos el nivel tenemos un punto de encantamiento ahorita veo en que lo voy a encantar a lo mejor estoy pensando en guardar mis puntos de encantamiento hasta que complete la la misión para ya en el lobby o en mi campamento yo saber que encanté y que no porque ya en los episodios pasados tengo un punto de encantamiento me encantó la espada pero a los que diez segundos más o menos me sale un arma mucho mejor que la que había encantado y tengo que ponerme la otra y pues ya desperdicé un punto de encantamiento vale perfecto y voy a decir más que nada para que yo no desperdice mis puntos de encantamiento y pues pueda mejorar mi armamento y así para cuando nos enfrentemos a enemigos más difíciles pues no nos cueste porque ya tenemos una buena equipación y buenos encantamientos en mis espadas en mi arco que me está pasando y porque me trabo mucho al hablar fuck vale continuamos venga 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 ven aquí esqueleto una mazanita muerto vamos más rápido vale más provisiones gracias panecito vale tenga vale evocador jefe ay 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 vale tenga 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 yo la música la música wow oh vale cuidado que esto se hace daño algo nos curamos mientras nos ataca vamos muere 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 perfecto oh espada de diamante ahí la leche dice tu objeto o tu obtuviste oh 18 de 29 miren los encantamientos a ver 18 no si estás mucho mejor a ver vamos a ver sus encantamientos cadenas tiene ok buscador de fortuna congelamiento después de un impacto a ver vamos a ver comprometido aumenta el daño en enemigos heridos ok con algunos ataques respecto del fuego creo que voy a encantarlo con aspecto del fuego así porque mientras ataco los enemigos los voy quemando poco a poco dios que bonita espada de diamante y llegó en el momento perfecto vale poco a poco estamos subiendo nuestro nivel tenemos armas más fuertes somos más fuertes en el juego no somos invencibles pero somos más fuertes ven ahí tenemos aspecto del fuego y así para los jefes cuando me enfrente a ellos y que sea un poco difícil pues los voy quemando y así en lo que a lo mejor yo intento recuperarme o en lo que los ataco con flechas pues ellos se irán quemando vale evidentemente por ahí mueran todos ustedes dios como se lo vivió ese esqueleto vale no tengo idea ah hay que llevar a los enemigos ahí estamos ahí está venga vale muchas gracias a todos ustedes por haber muerto adiós señora araña y ya dios eso no aguanta nada contra mí hay más esmeraldas perfecto venga venga vale uhu vale seguimos tratando de encontrar la aldea aquí está me imagino vamos rápido a avisarle sobre la batalla que se avecina primero quiero investigar todo esto a ver si hay algo escondido por acá vale mi mapa no me sale nada vale aquí está la aldea aquí está la aldea pero antes de tocar la campana quiero rodear vale vamos corran todos vienen a pelea huido 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 vale aquí está el chileno con cuidado vamos quien sigue quien sigue puedo con todos puedo con todos ya vale nadie más si quieres pataditas en las costillitas vamos eso es todo lo que tienes vamos perfecto alguno más al chileno aquí ya vienen más aquí ya vienen más con cuidado con cuidado oh de un flechazo evocador vale otro jefe vamos yo ya con otra vida le quitamos eh dios cuánto daño me quitó oh dios con cuidado ya está fallé un disparo vale corre corre recárgate recárgate vamos aquí ay intentamos curarnos vale uy me falta poco vamos rápido rápido vamos perfecto jefe derrotado uh yo se hizo bastante bastante daño su ataque ese de las de los dientes eh vale déjalo ahí eh perrito asesinas vale gente ha habido un pequeño corte ya saben que esto a veces pasa pero lo que nos dijo nada más pues solamente ahí fue cuando terminó la misión y nos dijo la pues la la traductora o la la directora no sé de que pues los aliados solo están a salvo gracias a mi protección y de que viene de chingos a que ahora vamos a abrir el cofre a ver que nos da oh pluma higera nadie sabe de qué criatura misteriosa proviene esta pluma pero es muy hermosa y poderosa a ver vamos a ver para qué nos sirve ok 2 segundos de duración de aturdimiento 3 segundos de tiempo de rotación a ver ya oh damos una voltereta pero aún no sé en qué me sirva esto a ver vamos a utilizarlo contra uno de estos maniquís ya ah ok ok los aturde pero creo que de momento me va a servir más es el totem porque porque como dije si empezamos a perder vida un poco demasiado rápido pues con las con el totem podemos currarnos un poco así que bueno episodio bastante interesante bastante bueno la verdad consiguiendo bastantes mejoras para nosotros oíste quién es consciente errante a ver qué me das en serio una caña de pescar por 169 esmeraldas fuimos timbados timbados embaucados fuimos embarajiñados esto ni siquiera existe pero concuerdo por ti desgraciado pero esta pone que es mejor que la que tenía antes vale me sube el poder pero no deja de ser una caña de pescar ya saben que esta sirve para atraer a los enemigos y ya o quién sabe a ver si no creo que la ocupe o ya veré así que bueno este ha sido un episodio bastante bueno consiguiendo todo este tipo de cosas una espada de diamante conseguimos mejoras de armadura un arco nuevo ni tan nuevo aquí tenemos a un nuevo comerciante completamos pastures de calabaza en el siguiente episodio completaremos cañón de los cactus a ver qué tal nos va qué tan difícil se empieza a poner luego completaremos minas de redstone y de ahí pues me imagino que se desbloqueará esta zona y luego la de lava o no tengo idea eso lo iremos viendo conforme vayamos avanzando y la historia así que yo voy a dejar por aquí si les ha gustado denle un buen like suscríbanse activen la campanita para más videos de minecraft dungeons recuerden seguirme en mi página de facebook y mi instagram oficial que estará aquí abajo en la descripción y sin más que decir yo soy Rishi Gamer espero que les haya gustado este episodio y nos vemos hasta la próxima y adiós chau